Y ahora aquí delante vamos a encontrar algo bien controversial dentro del mismo área. Y es en una, aquí enseguida en la siguiente casa, en este tolito rojo, donde vamos a encontrar que dice que NYC New York City certificó, le proveyó un certificado, una licencia a Alba Rolando. Alba Rolando, el nombre es hispano. ¿Para qué? ¿Para qué?